La verdad, Paulito, es un placer presentar, estas son las entrevistas que me gustan recorriendo Latinoamérica, porque aparte de ser mujer, actriz, es una mujer triunfadora porque aparte acaba de ganar un premio platino a la mejor actriz en las series y la verdad la vamos a recibir con un aplauso, es Daniela Ramírez con nosotros. ¡Bravo! Hola Daniela, ¿cómo andás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todavía contenta, todavía vibrando con el premio. Qué placer, la verdad que estás haciendo una carrera sumamente interesante, atractiva. ¿Estás en Chile? ¿En qué parte estás de Chile? ¿Santiago? ¿Dónde estás? En Santiago, estoy trabajando, estoy en Santiago, aquí instalada, bueno, todavía viví acá. Que la verdad que lo que llevaste adelante con la serie de Isabel, Isabel Allende, que la verdad que es una historia maravillosa y que te valió, obviamente, el premio a la mejor actriz de serie para este premio platino, contanos cómo estás transitando este momento, como lo has transitado como persona. Bueno, para mí es una felicidad absoluta lo que pasó, ya con la nominación estaba muy contenta, pero no me esperaba de verdad el triunfo por las otras compañeras que estábamos en la nominación. O sea, Mercedes Morales, yo la admiro profundamente, conozco su trabajo, ha trabajado acá en Chile también, conoce a muchos compañeros. Y Verdú también, bueno, y Candela Peña, son impresionantes, pero feliz, feliz. Creo que es un reconocimiento al trabajo porque fue un trabajo duro, fue un trabajo de mucha constancia. Y nada, todavía estoy muy contenta. ¿Cómo te llega la convocatoria de la serie de Isabel Allende? ¿Cómo llega a vos? Hace más o menos seis años que postulamos a un fondo, porque, bueno, es súper difícil acá hacer ficción en Chile, dependemos un poco de los fondos estatales. Y hace cinco años se presentó un proyecto que era Mujeres de Fuego, se llamaba, donde había, eran series, era un capítulo, era una miniserie de cuatro capítulos, de cada capítulo se trataba de un personaje influyente, una mujer poderosa, influyente, que haya sido significativa en algún contexto chileno. Y no lo ganamos con el piloto, porque partimos presentando el piloto Isabel Allende, y después lo presentaron solo como serie Isabel Allende, geográfica. Y ahí resultó, y yo estoy desde el comienzo, o sea, yo partí como, bueno, no gestando el proyecto claramente, pero sí con las que idearon esta idea, con las que empezaron a investigar la vida de Isabel, las que armaron la carpeta, las que se consiguieron guionistas, entonces desde ese momento ellos me pidieron que yo fuera Isabel y nunca dejaron de confiar en eso, así que muy contenta, muy contenta. Leí por ahí el momento de tu encuentro en medio de todo este rodaje, de tu encuentro con Isabel Allende en persona. Contanos un poco, es una escritora muy amorosa, extremadamente sensible, la verdad con una historia muy fuerte, con el fallecimiento de su hija Paula, y lo que ha trascendido ella desde el feminismo también en toda Latinoamérica, porque uno habla hoy de Isabel Allende, pero bueno, quienes las hemos consumido de muchos años, es una mujer que ha sido una avanzada, en lo que tenga que ver con el empoderamiento de la mujer y la importancia de la mujer, y desde el dolor, como ella lo atravesó también, ¿no? Sí, desde siempre esa ha sido su bandera, incansable, de hecho, bueno, antes en tiempos, por ejemplo, donde el machismo estaba mucho más instaurado que ahora, que aún queda mucho, ella, la revista Paula, hacía estas metáforas, intentando un poco humillar, un poco jugar, o reírse de los hombres a través de estas historias que hacía, entonces siempre ha estado como el ojo ahí, de entregar un discurso, de hacer una crítica al machismo, no simplemente al machismo, sino que empoderaba a las mujeres, y creo que es lo que más me ha sentido relevante y consecuente a lo largo de toda su historia. Es una mujer que lleva esta bandera y nadie puede decir lo contrario, entonces es súper relevante que en tiempos como hoy podamos reconocer a estas personas que han luchado toda la vida, y que hoy en día nosotras nos sentimos con más fuerza y nos unimos por una causa que es más horizontal, que es mucho más popular, pero antes era muy difícil ser feminista. Sí, claro, claro, y los escritos y los libros que ella trazaba, no era un consumo masivo, era muy particular, no todo el mundo le daba el visto bueno, porque no se hablaba tanto, porque no había nadie que defendiera a ultranza como defendía ella el rol de la mujer por esos años, entonces, bueno, hoy es como más normal, más común, y muchas mujeres después siguieron su camino, pero sin lugar a dudas Isabel ha sido para, a mi modo, que soy una gran lectora de sus libros, una gran referente en el mundo, en Latinoamérica, en relación a la mujer y a la mamá, las dos cosas, la mujer y la mamá. Y contame qué te pasó cuando estuviste cara a cara, porque debe ser como muy fuerte eso, ese encuentro cara a cara con ella, ¿en qué contexto fue? ¿Cómo fue? ¿Estabas filmando? ¿Ya habías terminado? No, ni siquiera habíamos empezado, ella solo quería conocer, conocernos, y quería conocerme a mí también, como a modo de, una cosa simpática, digamos, como a ver quién va a ser la que va a representar mi historia, mi vida, o esta parte de mi historia, y también a Isabel Miquel, que es la productora ejecutiva del proyecto, y la que gestó el proyecto. Entonces nos convidó a una reunión muy informal en su casa, de Santiago, donde vivían sus padres acá, y nada, fue muy relajado, fue muy, muy, muy tranquilo, fue muy cómodo, fue muy natural. No tenía la sensación de estar con esta espectacularidad que significa Isabel Allende, sino con una mujer que además era sencilla, digamos, como desde la conversación que se instaló, o sea, no fue nada tan relevante, ni nada tampoco que fuera conducida a la serie, nos dio mucha libertad en ese sentido, solo me preguntó por mí, qué hacía, qué me gustaba, y eso fue increíble, como ver que una persona de esta magnitud, está en la tierra también, y que puede compartir un té sencillo en un living de una casa, y hablar y preguntarte qué te gusta, lo encontré fascinante, como que eso también me dio un apoyo para yo poder construirla también desde ahí. Y cuando has terminado la serie, ¿tuviste alguna devolución de tu personaje? ¿Te llegó algún mensaje de ella? ¿Tuviste alguna devolución? Sí, nosotros, antes de que saliera la serie publicada, sentíamos como una responsabilidad, enviársela y que ella nos diera su parecer, o sea, ese era el punto, esa era la culminación de ya decir, ok, esta es otra etapa de la serie, porque finalmente si a ella no le gustaba, ¿qué sería de la serie, no? Claro. Como si ella no va a dar de alguna manera su historia, o si no, ese sentido que la tratamos con dignidad, y también, bueno, con todo lo que implica develar a un personaje de su intimidad, entonces creo que nos mandó una retribución, nos mandó un mail, muy, muy, muy emotivo, porque justo vio la serie para la conmemoración de los 50 años de la muerte de Paula. Ay, mira. O sea, Paula había cumplido 50 años, era para el cumpleaños de Paula. Para el cumpleaños de Paula. Y ahí le había cumplido la serie. Entonces, la réplica que nos envió fue súper significativa, además, la serie le gustó, se sintió representada, y lo que más me llamó la atención es que nos dijo que le devolvimos una parte de su historia, porque la serie funcionó como una especie de bitácora, porque cuando muere Paula, para ella, la vida cambia, o sea, ella es otra persona, después de ese hito en su vida. Entonces, le devolvimos audiovisualmente una parte de su vida que ya no vuelve. No ha vuelto para atrás, lógico, lógico, lógico. Mirá qué interesante. No tiene que ver con los traumanidad, sino que tiene que ver en cómo uno avanza, ¿no? Cómo avanza en la vida con todo esto hecho. Entonces, es súper como, quizás, hacer este gesto simbólico de entregarle un pedazo de su historia que la hizo cambiar mucho. Sin duda. Que la hizo cambiar mucho. Y vos sos mamá, de muy jovencita. Sí. De muy jovencita. Sí. Y me imagino que también el transar, trazar esta vida entre tu profesión, entre la actuación y la crianza de un niño que tiene hoy, ¿qué edad? ¿Cuánto tiene tu hijo? No es tan niño. Yo, muy joven, fui prematura para todo. Sí. Tiene 18 años. Bueno, bueno, es joven, joven. Es joven niño. Y cómo has transitado vos de ser tan joven, a los 16 años, ¿no es cierto? ¿Fuiste mamá? Sí. Y que es importante, siempre yo digo que las personalidades, como los artistas, cuando dejan su mensaje, ¿no? Hay del otro lado millones de mujeres, seguramente, que fueron mamás muy jóvenes y que han tenido que salir a trabajar y a encontrarse en una maternidad diferente, quizás. Entonces, siempre están buenos los mensajes de personas populares, conocidas, para que uno no se sienta tan solo en estas historias, ¿no? Sí. Sin duda es muy difícil salir adelante, te posterga en muchos sentidos, déjate de alguna manera ser tú, ser tú en el sentido como obvio biológico en la etapa de vida que estás viviendo. Pero me dio mucha fuerza a mí, mi hijo. Digamos, como que me puso objetivos claros y además como la tarea era doble, triple a veces, incluso la mochilera gigante, fue que esforzarme aún más, pero ese esfuerzo vale la pena cuando te das cuenta que puedes seguir tu sueño, porque a pesar de todo, a pesar de todo lo complicado que puedes ser, porque tuve que trabajar, tuve que estudiar, tuve que hacer de alguna manera todo un poco junto, decidí y fui valiente en decidir actuar, porque también eso era complicado, era una decisión muy muy complicada como dedicarme a esto, ser artista, ser actriz, que es muy difícil, digamos, nadie te pide, nadie te pide que uno esté actuando en la vida, pero creo que seguir los sueños es lo más interesante de toda esta historia y de todo lo que me ha dejado ser madre joven y el esfuerzo y tener objetivos súper claros y luchar por eso. Creo que seguir los sueños a pesar de los obstáculos es lo más importante porque hacer lo que te gusta y vivir de lo que te gusta, eso ya es un privilegio en el mundo que vivimos hoy. Es súper complicado poder lograrlo. Vos sabés que nosotros recorremos Latinoamérica y en cada lugar que paramos hablamos de las historias de vida y también del país en sí, de cómo uno se encuentra, y en el caso de Chile, que hace poco empezó su nuevo mandato, el presidente Boric, y que también tratamos que desde la parte artística conocer la opinión de cómo estás viendo tu país, cómo estás viendo la conjuntura, qué te gusta, qué no, cómo te encuentras hoy en tu país. Estamos muy esperanzados, para nosotros era la opción, no había otra. De hecho fuimos en masa, de alguna manera, a apoyar al candidato porque el otro candidato realmente no era de un espacio en donde la sensibilidad no es parte de sus prioridades. Y para nosotros sí, creemos en la sensibilidad y que despertar la sensibilidad de las personas hace que seamos mejores seres humanos, mejores seres humanos uno tiene y convoca a una sociedad mucho más amable o por lo menos más empática, más tolerante, más amorosa. Estamos desesperanzados, todavía llevamos muy poquito. Creo que él ha puesto en la mesa el tema y la importancia y la relevancia del tema cultural y de qué es lo que implica abordar la cultura como una necesidad primaria. Pero claro, todavía estamos en un proceso también constituyente, en donde lo que necesitamos es que se ponga en la situación. Hay muchas aristas que hacen que el gobierno de hoy, el gobierno que nosotros apoyamos, esté en una lucha constante con todo lo que significa ser Estado, pero sí yo creo que nos va a ir bien, porque para él es relevante la cultura, ¿no? Para él lo ha dicho en muchas partes y por eso también nosotros lo apoyamos. Falta tiempo para que madure un poco la... Falta tiempo, claro, hay que darle el tiempo, hay que darle el tiempo para que transite, para que camine. Pero es una oportunidad y en nuestro país, o sea, te digo que hace muchos años nosotros como gremio, como conjunto de personas que se dedican a la cultura, nosotros no tenemos ni siquiera, no tenemos seguros sociales. O sea, somos totalmente pendientes, como si tuviésemos cualquier trabajo independiente. No hay una base, ¿no? Daniela, un gusto. Pablo, acá, locutor de Mamás Felices. Te quería preguntar acerca de futuros proyectos, aquellos que se puedan contar. ¿Por dónde irán? ¿Qué planes tenés? Bueno, estoy grabando yo acá y mi intención con este premio, de alguna manera, es poder salir de Chile. Me encantaría poder trabajar en otros países, en Latinoamérica, España. O sea, que se hagan oportunidades. Creo que es una buena señal el premio, el reconocimiento iberoamericano. Así que espero que se abran puertas. Estoy en eso, estoy con la energía puesta ahí. Y nada, porque eso sean cosas. Yo ya he trabajado en Argentina con Maxi Gutiérrez, por ejemplo, en su rapel. Me encantaría poder trabajar allá también. Encuentro que sus producciones son increíbles. Hace muchos compañeros que me los topen los platinos. Así que nada, estoy esperanzada con todo esto que está pasando. Bueno, de alguna manera el platino te ha catapultado y te va a catapultar, ¿no? A tu anhelo, hacia tu anhelo de trascender las fronteras, ¿no? Sí, yo creo que todo va para allá igual. O sea, que este mundo es tan grande que como quedarme acá, siendo que ya hay un reconocimiento así de potente, podría aprovecharlo en todo su sentido. Tenés que venir a Argentina. Claro, ojalá vuelva. Tenés que venir a Argentina, Daniela. Me encantaría, me encantaría. Admiro mucho, admiro mucho todos sus... Cada vez que voy, voy al teatro. Claro, sí, sí, sí. Hacer una linda hora teatral acá, ¿por qué no? Acá tenemos muchos de tus pagos. Está Benjamín Vicuña. Tenemos muchas. ¿Qué ha pasado por acá? Sí, Valenzuela también que está haciendo ahora teatral. Claro, closer. Sí, Gonzalo Valenzuela está haciendo teatral. Yo creo que Daniela va a ir por el lado de Atención Productoras de Contenido de Ficción. Atención Productoras porque creo que Daniela va a desembarcar por ese lado en breve. Seguramente. Dani, te agradezco este ratito. Porque estáis más adelante. Te representamos acá nosotros. Si no, Daniela, cualquier cosa nos llamás a Mamás Felices y acá nos sumamos nosotros en la campaña. Te agradezco enormemente este ratito para Mamás Felices de Latinoamérica. Un placer. Queríamos saludarte, conocerte, felicitarte. Por este camino, por este comienzo de camino seguramente sumamente exitoso para adelante. Y bueno, y una mamá, mujer, emprendedora, trabajadora. Así que bueno, todos los condimentos juntos. Un placer tenerte del otro lado. Un beso gigante, Daniela. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un beso. Daniela Ramírez, actriz, chilena, ganadora. Clamante ganadora del platino. Totalmente. Que la rompió con la serie de Isabel Allende. Así que seguramente, próximamente tendremos novedades. Seguramente Daniela Ramírez para este lado de Argentina. ¿Nos vamos a la pausa? Agradecemos a Miva Diseño. Ah, primero Miva Diseño. Vamos. Miva Diseño. Fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11 4 308 3800. Y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Gracias, como siempre, a Remises Avanti. Vamos con ellos a todas partes. Agencia de Remises Avanti. Autos al instante. Traslado a aeropuertos. Atención a empresas. El mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011 48 62 4004. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Llega el momento de algo rico, Pablo. Usted sabe de quién hablamos, ¿no? Sí, de pan de vida. Con ellos. Nos vamos a la pausa. Acá con Joaquín Rulo de Mamás Felices. Y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!